vamos a hacer los cuadrafónicos a partir de el traste 5 en la cuerda 6 digo el nombre de los dedos o el número y comenzamos sería 1 2 4 3 esa es la fórmula subimos como podrán ver cada dedo se mueve cuando le corresponde la nota que le toca vamos a hacer el siguiente ejercicio la digitación es 1 3 2 4 subimos 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 Gracias por ver el video.